Como ha dicho atrás de mí, para tener respeto como tú Ya tienes como treinta, ya tienes las nueve, veinte Y ya es abierta, con mi fútbol, tú no tienes ni rey Está hablando mierda de muchos dicen rusos como el tamború, como el tamború Está hablando mierda de muchos dicen rusos como el tamború, como el tamború Aquí el mundo tiene vuelta, dicen rusos como el tamború Aquí el mundo tiene vuelta, dicen rusos como el tamború Aquí el mundo tiene vuelta, dicen rusos como el tamború Está hablando mierda de muchos dicen rusos como el tamború Está hablando mierda de muchos dicen rusos como el tamború Está hablando mierda de 19 de ese sistema de enfriamiento Tengo que me mames bichos y salentos El fiscal barrico de los casquitos y los fragmentos Los kilos y los boteos y los muertos El furia me está investigando como a vida y a tiempo Nos robamos la esquiva en el aeropuerto Y cuando te llamo al dueño le vamos a dejar tu cielo